Hola a todos, este es mi canal Estado Lector, mi nombre es Eliana y el día de hoy quiero hablar de los libros que leí en el mes de diciembre. Este año por fin se acabó y como buena Grinch voy a pasármela en casa leyendo. Y pues lastimosamente el mes pasado solo leí tres libros, lo cual me escandaliza un poco porque pues mi racha lectora es un poco más de cinco libros. Aún así fueron lecturas bastante interesantes y quiero compartirlas con ustedes. Voy a mencionar los libros que menos me gustaron a los que más me gustaron y el primer libro que voy a mencionar es Cinder de Marisa Mayer. Este es un reptilín de Cenicienta y es bastante interesante porque es una novela de ciencia ficción. Aquí Cinder es una cyborg y es muy interesante ver cómo ella tiene que sufrir los estigmas de una sociedad que no la acepta tal como es. También me parece muy interesante que este mundo futurista está muy bien hecho, nos cuenta de que pasó una cuarta guerra mundial y pues el mundo como tal cambió y en el país donde está Cinder está viéndose una amenaza de una enfermedad bastante escalofriante. No me gustó tanto este libro por una razón y es que se me hizo sumamente predecible. Yo pensé que iban a ocurrir muchísimas cosas diferentes o que me iba a asombrar diferente, pero no. Yo vi venir muchísimas de las cosas que le pasaron a Cinder. Yo pensé que iba a ser algo mucho mejor y creo que fueron mis altas expectativas que hicieron que no disfrutara esta lectura. A este libro le puse tres estrellas en Goodreads y sin duda voy a leer la segunda parte porque quedó tan abierto el final de este libro que realmente quiero saber cómo van a aparecer las otras princesas de los cuentos fantásticos en esta saga en la siguiente entrega. Así que tenemos que esperar. El siguiente libro es El corazón de la Banshee, que es una lectura conjunta que hicimos con Oasis Literario y pues es escrito por Raquel de la Morena. Este libro es español, así que lo leí en digital por Amazon Stangindle y pues me pareció muy interesante la propuesta de este libro ya que nos muestran una historia victoriana muy interesante donde su protagonista es una jovencita que para salvar a su hermano tiene que entregarle sus servicios a la muerte. Ella al ser una Banshee tiene que superar una prueba de un año para convertirse en una señora de la muerte que lo que hace es alertar a los otros de que la muerte se acerca con sus llantos y con su tristeza y acompañar a los muertos a un confín específico. La historia de amor me pareció muy interesante. Yo pensé que este libro iba a tener un final trágico, pero pues tienen que leerlo para enterarse un poco más de su final porque realmente sí me sorprendió. Lo más destacable de este libro es la prosa de su escritora. Ella tiene una manera de escribir como si te transportara a esa época del siglo XIX Es tan fina la prosa de ella que realmente lo disfruté de principio a fin Tiene momentos bastante graciosos que me hicieron sonrojar más de una vez Su final no me convenció del todo, pero se me hace que es una novela excelente para iniciarse con los clásicos así haya sido escrita en la actualidad. Y mi libro 5 estrellas sin duda es perdida de William Flynn En ella vamos a conocer un matrimonio bastante interesante Este libro va a ser protagonizado por Amy y Nick quienes están cumpliendo 5 años de aniversario y como costumbre Amy le deja a él como una búsqueda de tesoros con pistas y demás pero el problema es que Amy desaparece Aquí vamos a ver como ella deja un diario escribiendo toda la historia de amor que tiene con Nick y Nick en el presente también nos va a mostrar su perspectiva mostrándose muy triste por la desaparición de su esposa lo cual hace que desde un principio todos los dedos apunten de que Nick es el criminal que desapareció a esta mujer Este libro me sorprendió de principio a fin Sí va a tener una reseña, lo único que les voy a decir es que tiene un final increíble y que Amy es simplemente asombrosa Lo disfruté bastante y espero, espero que lo lleguen a leer y si no han visto la película por favor no la vean porque realmente esta es una pequeña joya Sí, este es un video bastante corto pero igual bastante sustancioso porque fueron tres lecturas bastante interesantes Si ustedes quieren que yo haga una reseña específica de alguno de los libros que les comenté por favor déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré Recuerda que tengo Facebook, Twitter, Instagram y mi blog literario donde dejo mis reseñas antes de hacer el video, adiós